hola qué tal un saludo cordial esta semana vamos a hablar de una función o una actividad que solíamos hacer los que vemos televisión y es grabar ustedes graban televisión ustedes graban los canales de televisión eso se solía hacer hasta hace un par de décadas con vcrs o con dvds grabadores lo recuerdan pues bien los nuevos televisores los smart traen la función de grabar no importa si son full hd 4k 8k ellos traen la función incorporada pero además las empresas de televisión por cable también incluyen la posibilidad de grabar en sus decodificadores son unos decodificadores especiales que permiten no solamente grabar sino retroceder la programación hasta un cierto número de horas y le permiten al usuario entonces ver programas que son emitidos a determinada hora en el momento en que pueda o los puede programar para grabar pero esos son decodificadores especiales que generalmente suelen incluir en planes con un costo más elevado hay que pagar un poco más por adquirir esos decodificadores con las empresas que venden la televisión por suscripción pero veamos entonces cómo se puede grabar en un televisor nuevo y por qué razón hemos perdido la costumbre de grabar bueno tengo que decirles entonces que para grabar el televisor antes necesitaba la bcr o el dvd ahora necesita o un disco duro o una usb que es a donde va a alojar los contenidos que grabe no importa la marca del televisor que estemos usando la función de grabar es fácil de encontrar en este caso cuando yo oprimo el botón play en el control en el televisor como ustedes se fijan me aparece el botón de grabar en la parte superior lo que debo hacer es simplemente presionarlo y automáticamente el televisor empieza a grabar en donde va a grabar en la usb o en el disco duro que le conecte en la parte posterior como sabemos que grabamos si abro el menú me voy a la usb conectada y espero que cargue los contenidos que tenga la usb que pueda leer el televisor en este caso la usb no tenía nada más solamente va a tener los contenidos que le he grabado aquí están tres vídeos que he grabado de televisión pero ahora viene la parte no cómoda de grabar estábamos grabando antena es decir los canales de tdt o canales de aire los canales que llegan por la televisión por suscripción no tienen la posibilidad de grabar le doy el botón de grabar en este caso hagamos una prueba presionó el botón de grabar en el control remoto y miren lo que sucede me aparece el mensaje de no disponible la razón porque los televisores reconocen que estas señales son codificadas por lo tanto para guardar los derechos de autor bloquean la función de grabar y obviamente si yo intento con alguna de estas aplicaciones va a ocurrir lo mismo no voy a poder activar la función de grabar porque todos estos contenidos el televisor los identifica y protege los derechos de autor solamente la televisión de aire es la que permite grabar y además de la función de grabar está la función de programar dependiendo de cada marca ustedes van a encontrar cómo hacer para programar el programa que ustedes deseen ver o el programa que ustedes deseen grabar recuerden que si ustedes van a utilizar usb los televisores por lo general les van a pedir formatear las usb es para hacerlas compatibles con ellos y al formatear van a borrar archivos que quizás ustedes puedan tener entonces simplemente es tener cuidado de que las usb es que vayan a utilizar estén libres para así no perder algún archivo que ustedes puedan necesitar y finalmente cuando ustedes graben algo quieran verlo en otro lugar es muy posible que no lo puedan hacer los televisores graban y codifican esos archivos de vídeo para que solamente los televisores las puedan leer quizás si yo utilizo un televisor de la misma marca voy a poder ver lo que grabé pero si yo me llevo la usb para un computador no voy a poder ver lo que grabé los televisores protegen los derechos de autor por eso cuando graban un programa los únicos dispositivos en donde lo van a poder ver son en los mismos televisores o en modelos similares de la misma marca si ustedes tienen inquietudes comentarios u opiniones las pueden dejar aquí abajo no olviden suscribirse suscríbase también en nuestro fanpage de facebook como siempre la invitación es a que nos veamos en un próximo